¡Hola chicas! ¿Cómo están? En el video del día de hoy les tengo mi propuesta de maquillaje para San Valentín utilizando solamente 3 sombras. Y antes de comenzar con el video quiero enviarles saluditos a Ana Lucía López de León, a Oficial Chihuis y a Karen Arreola. Y ahora sí, comenzamos. Como primer sombra estaré ocupando esta de quejeljavive que luce algo así en el tono palo de rosa y la voy a estar aplicando en la cuenca del ojo con movimiento de parabrisas. Con esta sombra individual de Diamond Beauty en el tono French Pink que luce algo así la voy a estar aplicando también en la cuenca del ojo con movimiento de parabrisas combinando movimientos circulares. Ya saben que la intensidad de este producto o de esta sombra va a depender de qué tanto producto apliquen ustedes. Estoy ocupando este Pure Pop de KJ en el tono Love Pure que luce algo así. Es una sombra siliconada la cual voy a estar aplicando desde lagrimal hasta tres cuartas partes de mi ojo y yo les recomiendo que ocupen poquito producto porque con poquito pigmenta demasiado y eso nos va a ayudar para evitar algún tipo de pliegues. Con esta sombra de quejeljavive en el tono red que luce algo así la voy a estar ocupando para darle profundidad a mi maquillaje concentrándola en el canto externo y vamos a tratar de difuminar las dos sombras que podemos ver. Esto para que no se note en donde empieza y en donde termina cada sombra. Estoy ocupando este Glitter Pop de KJ en el tono White Glitter que luce algo así. Es un glitter siliconado que no necesita pegamento y lo voy a estar aplicando justo donde aplicamos la Pure Pop rosada. Este es un glitter duocromático así que les recomiendo que lo difuminen muy bien para que no se vea blanco y tenga más un aspecto duocromático. Estaré ocupando esta crema de Pons que es una crema humectante de rostro y la voy a aplicar por todo mi rostro. Estaré ocupando este primer de Pretty Up y también lo voy a estar aplicando por todo el rostro. Como base de maquillaje estaré ocupando esta de que gel Javive en el tono canela. Y la voy a estar difuminando con esta esponjita la cual voy a estar humedeciendo con el Make Up Primer de Diamond Beauty de menta y a toquecitos la voy a estar difuminando. Esta base me encanta ya que tiene una excelente cobertura y no necesito ocupar correctora. Para sellar mi base estaré ocupando este polvo traslúcido de que gel Javive el cual también estaré aplicando con mi esponjita pero no voy a hacer baking simplemente sellamos. Y de rubor estaré ocupando este de la Mixing Palette Frida. Con esta sombra individual de que gel Javive en el tono café medio voy a estar aplicándola en la parte inferior de mi ojo. Estaré ocupando este iluminador de Shimmering Pop de KJ en el tono Pop Glow que es un iluminador hermoso. De verdad me encantó. Es la primera vez que lo ocupé pero estoy súper encantada con este producto. Y para sellarlo todo voy a estar ocupando este primer de Diamond Beauty. Y bueno chicas esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!